Bueno, y ante la crisis migratoria, López Obrador calificó de buena y fraterna la reunión con Joe Biden en Washington, D.C. Sentenció que fue bien recibida su propuesta de incrementar el número de visas temporales para trabajadores mexicanos que arriben a Estados Unidos. Negó que el gobierno de Biden vaya a reforzar su lado de la frontera por razones de seguridad o para bloquear el ingreso de migrantes. Hay una realidad, hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos. Es un momento importante, decisivo para llevar a cabo un plan laboral, migratorio. Sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo.